¿De quién es esta tierra? Es mi tierra. Vaya, vaya, vaya. El héroe de guerra ha regresado. Vaya. Tomaste una buena decisión al volver. Los Osage son los más hermosos, ricos y el pueblo más listo de la tierra. Pero ellos engañaron a todos. Tienen una tierra con petróleo. Hijo, tengo una pregunta. ¿Y las mujeres? Son mi debilidad. Si mezclamos las familias, esos fondos estatales fluyen en dirección a nosotros. Shomekasi. Eso es lo que eres. No sé qué dijiste, pero seguro fue indio para hombre guapo. Eh, sí. ¿Por qué viniste aquí? Trabajo para mi tío. ¿Le tienes miedo? No, él... es el más amable del mundo. Para ellos, su tiempo terminó. Hay que recuperar el control de nuestro hogar. Me enviaron de Washington, desea investigar asesinatos. Tenemos tantos muertos que perdimos la cuenta. Solo fue mala suerte. Parece más una epidemia que mala suerte para mí. Los Osei mueren por el enemigo. No los dejen morir solos. Él malrotea mi corazón. Tienes que elegir. Ni siquiera sé si me sigues amando. Por supuesto que te amo. Pues mata a los que asesinaron a mi familia. ¿Dijo a quién le tenía más miedo? No hagas algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Tengo suficiente arpentimiento.